En nuestro estadio queremos reconocer a nuestro capitán, Jorge Resurrección Cote, el convertirse en el progreso con más partidos de la historia, desde el mundo del mundo. Recibamos la partida de hoy, nuestro cantante de la luna Cote, la luna Cote, el convertirse en el progreso con más partidos de la historia, la luna Cote, el convertirse en el progreso con más partidos de la historia,